Surat al-Shu'ara Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta son las alejas del Libro Esclarecedor, el Corán. Puede que te consumas de pesar. Oh Muhammad, porque los habitantes de la Meca no creen. Si quisiéramos, les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con su misión. Más cada vez que les llega una nueva revelación del Clemente, se apartan de ella. Ciertamente, han negado la verdad y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban, El castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra todo tipo de nobles especies? En verdad, en ello tienen una prueba del poder de Allah, Pero la mayoría de los hombres no creen. Y, ciertamente, tu señor, oh Muhammad, es el poderoso y el misericordioso. Y recuerda cuando tu señor llamó a Moisés y le dijo, Ve al pueblo del faraón. Al pueblo del faraón, ¿es que no van a temer a Allah? Moisés dijo, Señor, en verdad, temo que me desmientan. Y temo que mi pecho se oprima si me desmienten, Y que no pueda expresarme con claridad. Envía, pues, a Arón conmigo. Y cometí un crimen contra ellos, Y temo que me maten. Alá respondió, No te matarán. Vayan los dos con mis pruebas y milagros. Yo estaré con ustedes, Escuchándolo todo. Preséntense ante el faraón y díganle. Somos mensajeros del Señor de toda la creación. Dejen que los hijos de Israel vengan con nosotros. El faraón dijo a Moisés, ¿Acaso no te educamos de pequeño, Y viviste entre nosotros muchos años de tu vida? E hiciste lo que hiciste, Matar a un egipcio, Siendo desagradecido. Moisés dijo, Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado. Y huí de ustedes cuando tuve miedo. Mas Allah me concedió conocimiento, Y me hizo uno de sus mensajeros. Y me reprochas ese favor, El de haberme criado de pequeño, Cuando tú esclavizaste a los hijos de Israel. Entonces el faraón dijo, ¿Y quién es el Señor de toda la creación? Moisés respondió, El Señor de los cielos y de la tierra, Y de cuanto hay entre ellos, Si tienen corazones creyentes y discernimiento, Crean pues en Él. El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor, No oyen lo que dice, Moisés prosiguió, Él es su Señor, Y el Señor de sus antepasados. El faraón dijo, En verdad, Este mensajero suyo que les ha sido enviado, Ha perdido el juicio. Moisés prosiguió, Él es el Señor de Oriente y de Occidente, Y de cuanto hay entre ambos, Si de verdad razonan, Crean en Él. El faraón le dijo, Si tomas otra divinidad que no sea yo, Haré que te encarcelen. Moisés replicó, Aun cuando te traigo una prueba evidente, Y el faraón dijo, Muéstrala, Si eres veraz. Entonces, Arrojó su callado, El cual se convirtió en una serpiente que parecía real. Luego, Extrajo su mano de dentro de sus vestimentas, Y ésta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban. Entonces, El faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor. Ciertamente, Es un brujo instruido. Que pretende expulsarlos de su tierra con su brujería. ¿Qué recomiendan hacer? Dijeron, Aplacen su decisión sobre ellos por un tiempo, Y envíen mensajeros por las ciudades para que reúnan, A todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante ti. Y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado, Para competir con su brujería contra Moisés. Y se dijo a la gente, ¿No se congregaron para presenciarlo? Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. Y cuando los brujos llegaron, Preguntaron al faraón, ¿Recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores? El faraón contestó, Sí, Y serán de mis allegados. Moisés les dijo, Arrojen lo que tengan que arrojar. Entonces arrojaron sus cuerdas y sus callados, Y dijeron, Por el poder del faraón, Seremos nosotros los vencedores. Y cuando Moisés arrojó su callado, Este devoró la falsedad que los brujos habían producido. Entonces los brujos cayeron postrados, Y dijeron, Creemos en el Señor de toda la creación. En el Señor de Moisés y de Aarón. El faraón dijo, ¿Creen en Moisés antes de concederles el yo permiso? Seguro que él es su maestro, Quien les ha enseñado la brujería. Pronto sabrán lo que les espera. Amputaré sus manos y pies contrarios, Y después los clavaré en un madero a todos. Respondieron, No nos importa lo que puedan hacernos, Pues ciertamente, Retornaremos a nuestro Señor en la otra vida. Esperamos con anhelo que nuestro Señor perdone nuestros pecados, Al ser los primeros en creer de nuestro pueblo. Luego revelamos a Moisés, Parte con mis siervos durante la noche. Serán perseguidos con toda seguridad. Entonces el faraón mandó mensajeros suyos A todas las ciudades de su territorio Para reunir a sus tropas. Les dijo, Ellos no son más que un reducido grupo. Pero, realmente, Nos han enfurecido. Y nosotros somos una tropa numerosa, Bien dispuesta y preparada. Por ello, Los expulsamos de sus jardines y manantiales. Y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición. Así fue. E hicimos que los hijos de Israel, Heredaran todo aquello, Tras la muerte del faraón y de su pueblo. Y el faraón y su ejército, Los siguieron al amanecer. Y cuando ambas partes se divisaron, Los seguidores de Moisés dijeron, Nos alcanzarán con toda seguridad. Moisés dijo, No lo harán. Mi señor está conmigo y me guiará. E inspiramos a Moisés golpear el mar con su callado. Y este se abrió. Y cada parte se alzó, Como una enorme montaña. Y luego hicimos que los otros, El faraón y su ejército, Se acercaran. Y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. Y ahogamos a los demás. Ciertamente, En lo que te hemos contado, Hay una lección. Pero la mayoría de los hombres, No cree. Y tu señor, Es en verdad, El poderoso, Y el misericordioso. Y cuéntales, Oh Muhammad, La historia de Abraham. Cuando preguntó a su padre y a su pueblo, ¿Qué es lo que adoran? Dijeron, Adoramos ídolos, Y estamos entregados a su culto. Abraham les preguntó, ¿Los escuchan cuando ustedes se los invocan? ¿O tienen poder para beneficiarlos o perjudicarlos? Respondieron, No. Pero nuestros antepasados hacían lo mismo. Abraham les dijo, ¿No han reparado en lo que adoran? ¿Entum wa abaukumul akudamun? Y adoraban sus antepasados. ¿Fa innahum adulli illa rabbal al alamin? Pues son enemigos míos, Y no adoro salvo al señor de toda la creación. El ladí khalaqani fa huwa yahdín. Quien me creó y me guía. El ladí huwa yutaimuni wa yasquín. Y me da de comer y de beber. Y me cura cuando enfermo. El ladí yumítuni thumma yuhin. Y hará que muera y resucite. Y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final. Rabbi habni hukman wa alhiqni bil salihin. Y Abraham rogó a Adá diciendo, Señor, concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos. Y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí. Y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. Y perdona a mi padre. En verdad, está extraviado. Y no me humilles el día en que los hombres resucitarán. Día en que de nada servirán los bienes y los hijos. Sólo servirá presentarse ante Adá con un corazón limpio de incredulidad. Ese día, el paraíso se aproximará a los piadosos. Y el infierno aparecerá ante los extraviados. Y se les dirá a los idólatras. ¿Dónde está aquello que adoraban fuera de Allah? ¿Acaso pueden ayudarlos o ayudarse a sí mismos? Y los ídolos que adoraban serán arrojados en él. Unos encima de otros. Junto con los extraviados. Así como Iblis y todas sus huestes. Allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán. Por Allah, que estábamos muy extraviados. Al equipararlo a ustedes, ídolos, con el Señor de toda la creación y adorarlos. Quienes nos extraviaron fueron los perversos que negaban la verdad. No tendremos hoy intercesores. Ni amigos íntimos que nos ayuden. Ojalá tuviésemos otra oportunidad. Y regresásemos a la vida mundanal. Entonces, seríamos creyentes. Ciertamente, en lo que te hemos contado, hay una lección. Pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es, en verdad, el poderoso y el misericordioso. El pueblo del profeta Noé negó a los mensajeros de Allah. Su hermano Noé les dijo. ¿No temerán a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Allah y obedezcanme. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Teman a Allah y obedezcanme. Dijeron. Creeremos en ti, cuando te siguen los más despreciables. Dijeron. Noé dijo. Yo no sé lo que solían hacer, ni me corresponde saberlo. Mi Señor es quien los juzgará. Si fuesen conscientes de ello, no dirían lo que han dicho sobre ellos. Y no voy a echar de mi lado a los creyentes. No soy más que un claro amonestador. No soy más que un claro amonestador. Le dijeron. Si no dejas de decirnos esas cosas, Noé, te lapidaremos. Entonces, Noé invocó a Allah diciendo. Señor, mi pueblo me desmiente. Juzga entre nosotros, y sálvame junto con los creyentes que me siguen. Y lo salvamos, junto con quienes se hallaban con él en el arca, que estaba repleta. Y después, ahogamos a los demás. Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el Poderoso y el Misericordioso. El pueblo de Ad desmintió a los mensajeros de Allah. Y su hermano Hud les dijo. ¿No temerán a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Allah y obedezcanme. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Edifican en todo lugar elevado, enormes construcciones, solo para su orgullo y diversión. Y erigen fortalezas inaccesibles, como si nunca fueran a perecer. Y cuando castigan, lo hacen con tiranía. Temed a Allah y obedezcanme. Teman a quien les ha concedido todas las buenas cosas que ustedes bien saben. Les ha concedido ganados e hijos. En verdad, temo para ustedes el castigo de un día terrible. Dijeron, no importa si nos exhortas o no. Esto, que nosotros seguimos, es el modo de vida de nuestros antepasados y sus costumbres. Y no seremos castigados. Y desmintieron a su mensajero, y los destruimos. Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección. Pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu señor, es en verdad, el poderoso y el misericordioso. El pueblo de Samud, desmintió a los mensajeros de Allah. Su hermano Saleh, les dijo. ¿No temerán a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Allah y obedezcanme. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación, es quien me recompensará por ello. ¿A tu tracuna fíma ha húna áminin? Piensan que a Allah, los dejará para siempre en medio de las gracias que tienen, y que estarán a salvo de su castigo. Y jannatin wa uyun. Entre jardines y manantiales. Entre cultivos y palmeras de tiernos frutos. Y esculpen casas en las montañas con mucha habilidad. Teman a Allah y obedezcanme. Y no obedezcan las órdenes de quienes exceden, e invitan a los demás a la idolatría. Esos que siembran la corrupción en la tierra y no la mejoran. Dijeron. Ciertamente, tú no eres más que un embrujado. No eres sino un ser humano como nosotros. Muéstranos un milagro, si eres de los veraces. Saleh les dijo. Aquí tienen esta camella como prueba de mi veracidad. Ella tiene un día asignado para beber. Y ustedes otro. No le hagan ningún daño, o se abatirá sobre ustedes el castigo de un día terrible. Más, la mataron. Y después se arrepintieron. Y el castigo se abatió sobre ellos. Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección. Pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu señor, es en verdad, el poderoso y el misericordioso. El pueblo del profeta Lot, desmintió a los mensajeros de Allah. Su hermano Lot, les dijo. ¿No temerán a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Allah y obedezcanme. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El señor de toda la creación, es quien me recompensará por ello. De entre toda la humanidad, escogen a los hombres para sus relaciones sexuales. Y dejan a quienes su señor ha creado como esposas para ustedes. Ciertamente, son un pueblo transgresor. Le dijeron. Si no dejas de decirnos esas cosas, Lot, te expulsaremos. Le dijeron. Lot replicó. En verdad, detesto lo que hacen. E invocó a Allah diciendo. Señor, sálvame a mí y a mi familia de lo que hacen. Y lo salvamos junto con su familia. Y lo salvamos junto con su familia. Salvo a una anciana, su esposa. Que fue de quienes recibieron el castigo. Y después destruimos a los demás. Y después destruimos a los demás. Y hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. Que lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos. Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección. Pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. Los habitantes de Al-Aika desmintieron a los mensajeros de Allah. Su mensajero Sohaib les dijo. ¿No temerán a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Teman a Allah y obedezcanme. No les pido una remuneración por transmisión. Y quiero transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Den la medida justa cuando comercien. Y no causen pérdidas a los demás haciendo trampas. Y pecen con equidad, con una balanza exacta. No estafen a la gente, dándoles menos de lo que les corresponde. Ni siembren la corrupción en la tierra. Y teman a quien los creó a ustedes y a las generaciones que los precedieron. Dijeron. En verdad, estás embrujado. No eres más que un ser humano como nosotros. Y creemos que eres un mentiroso. Haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros, si eres de los veraces. Dijeron. 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 contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el Poderoso y el Misericordioso. Y, ciertamente, el Corán es una revelación del Señor de toda la creación, transmitida por el fiel Ángel Gabriel. Directamente a tu corazón, oh Muhadmad, para que seas un amonestador en pura lengua árabe. Y el Corán y su revelación al profeta Muhadmad está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. ¿Acaso no les sirve de prueba a los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe. Y éste les hubiera recitado sus alejas. Tampoco habrían creído en él. Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo. Y éste se abata sobre ellos por sorpresa, sin que se den cuenta. Entonces dirán. No se nos concederá un plazo de tiempo para que podamos creer. ¿Acaso no querían apresurar nuestro castigo? Dime, oh Muhadmad, aunque les concediésemos unos años más. Y después les sobreviniera el castigo prometido. ¿De qué les serviría lo que hubiesen disfrutado? Y todas las ciudades que destruimos, habían recibido la llegada de mensajeros amonestadores. Que exhortaban a sus habitantes. Y no fuimos injustos al destruirlas. Y no son los demonios quienes han hecho descender el Corán. Pues ni les corresponde hacerlo, ni tienen poder para ello. Y no se les permite escuchar nada del Corán en el cielo, ni lo que dicen los ángeles. No invoques a ninguna otra divinidad fuera de Allah, oh Muhadmad. O estarás entre los castigados. Y advierte primero a tus familiares más cercanos. Y sé humilde y afable con quienes te siguen de entre los creyentes. Y si te desobedecen, diles. No tengo nada que ver con lo que hacen. Y encomiéndate al Poderoso y Misericordioso. Quien te observa cuando te levantas para rezar solo. Y cuando rezas con quienes se postran contigo, rezando en congregación. Ciertamente, él es el oyente de todas las cosas. El sabio. Quieren que les diga sobre quién descienden los demonios. Descienden sobre todo mentiroso pecador. Los demonios intentan escuchar lo que se dice en el cielo. Y la mayoría de ellos son unos mentirosos que transmiten mentiras a los hombres. Y los extraviados de entre los yin y los hombres. Siguen las frivolidades de los poetas. Es que no ves que los poetas hablan sobre cualquier tema banal. Y dicen que no lo hacen. Salvo aquellos poetas que creen, actúan con rectitud. Glorifican mucho a Allah en sus escritos. Y responden con sus poemas a las ofensas de quienes critican a los creyentes y la religión de Allah. Ya sabrán los injustos el destino que les espera.